¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está tocado! ¡Lo tengo a tiro! ¡Lo siento! ¡Está tocado! 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 Ah, ya estamos. ¿Cómo que contenido para adultos? Sí, en la última actualización de Twitch, todo contenido que tenga un PEGI mayor de PEGI 18, automáticamente sale que es contenido para adultos. Por eso dije que a lo mejor no es mucho tiempo, nos toca emigrar a YouTube. Todo depende de si este PEGI 18 es como cuando dices que tu contenido es para mayores de 18. Gracias. Porque es muy divertido todo, la verdad. Ya, ya. Pero yo que sé... ¡Ay! Bueno. Casi. O sea, todo es... Todo es verlo, supongo, pero... Sinceramente. ¿Por cómo lo están gestionando? Tiene pinta de que 2023 lo terminamos en YouTube o en alguna plataforma que mi ética me diga tal, ¿sabes? No me puedo cargar con una cabra. No. Porque YouTube, bueno, Google... Es una puta mierda en muchas cosas también. Pero... Pero... Yo que sé. Hola, buenas. Gracias. No pasa nada, también me he cargado personas... ¡Ah! También me he cargado personas, o sea... He errado vidas, pero también... ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan... Tranquilos. Aquí matamos a todos por igual. A todos. Aquí no hacemos distinción... A nadie. A nadie. Ya, coño. Lo que te quiero decir. Al menos... No, no, no. ¿Sabes? Hay puntos y puntos en esta vida, ¿vale? Hay puntos y puntos. ¿Para dónde coño estoy ya? ¿Puedo...? Si yo tiro ahora al río a través... Puedo llegar allí. ¿Puedo llegar allí? Además, yo no mato animales. Yo... Mantengo... Las hojas ocultas... Las hojas ocultas... Sin estar ocultas... Y si de repente un animalito... Se posa... Sobre la hoja... Pues ya lo termino de pinchar. Pero no es mi... No es mi culpa, es su culpa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah... He ido provocando. Quiero decir. Ahí, coño. Bueno, vale. Lo pillo. Por ahí no puedo. Eso pasa por provocar. Exactamente. Exactamente. ¿Qué mensaje tan poco nocivo estoy dando, eh? O sea... Pero cero, o sea... Vamos, ¿qué es? Ay... ¡Vaya, un castor! Ai... ¿Ves? Yo Yo simplemente llevo la hoja Se ponen en medio Y tío, yo Yo es que no puedo evitarlo O sea, pasa Simplemente Ocurre Oye, pero ¿Cuántos castores hay en esta zona? Ah Por poder puedo ya De hecho lo voy a mirar ya Ya que estoy Eh Eso es arma 3, ¿no? Sí, es arma 3, ¿no? Es que yo tengo arma 3 Por eso te digo Ahí es donde empecé a rolear Ahí es donde empecé a rolear En su momento En... Life Oliwi No pasa nada La gente dice que la muerte No se sale Pero de esa concreta Sí se sale Suena Suena Aquí hay algo Aquí hay algo Hay una pluma Darfu Estamos en las mismas Yo creo que todo el mundo Sabemos que este juego Es la polla Todo el mundo Lo hemos jugado alguna vez Pero Nadie eso lo ha pasado Es Es el juego de Rodinger Tío Es Es el juego Mandela O sea Todo el mundo es como que Tenemos recuerdos Pero al mismo tiempo Ninguno tenemos recuerdos Es súper extraño Eloy Ama llevarnos bien O si no Mata Sí 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 Bueno Yo no recordaba La primera parte O sea Yo recordaba A Connor Pero solo recordaba A Connor Vale Va a haber la típica Cueva Detrás de esto ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?